Muchísimas gracias. Tenemos a la primera pareja, iba a decir descalificada, pero se ponen mirando a la cámara porque si no los aragoneses no les ven y están ustedes fantásticos precisamente para eso, para que les vean. Son Mercedes y Roberto. Primero, Begoña, ¿por qué? Ya sabes que a mí no me gusta decir la palabra descalificado, pero bueno, una pareja tiene que ser la que se vaya a primera. Y tengo que decir que el pasodoble es una representación de una corrida de toros en el que el hombre es el matador. Pero la mujer no es el toro, es la capa del matador. Entonces... Lo he matado. Exacto. Bueno, pero es que a mí me gustaría ver... Que se animen mucho y practiquen mucho porque van muy bien. Enseguida vamos a pasar a la siguiente fase, pero me gustaría ver precisamente la maniobra que estaba comentando Begoña, ¿no? Se podrían poner aquí cuando estabas haciendo tú el pase ese en el que le ponías las banderillas. Adelante un segundito porque quiero que nos fijemos. Ponte, ponte, vamos a representar ese pase porque claro, estaba explicando Begoña que la mujer en el paso de la mano, el paso doble es la capa y no el toro. Fíjense bien en lo que estaban haciendo Roberto y Begoña. Adelante, cuando quieran. Dale, dale, sin música. Dale ahí, venga ahí. ¡Olé! Ahí le estaba poniendo las banderillas. Hombre, una cosa ser torero y otra es una cosa tan torero, ¿no? No, no, no. No, hay que confundir. Porque la verdad es que a lo mejor tenía que usted ponerle las banderillas a él, ¿verdad? No sé que nunca se sabe. Bueno, ¿contentos? Bueno, sí. Pero pónganse mirando para allá, ¿sí? ¿Contentos? Sí, sí, sí. ¿Bien? Sí, sí, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso, vamos allá. Por ahí, por ahí, van saliendo por ahí.